América continúa sin perder, amplía su racha de 15 partidos sin conocer la derrota. En esta ocasión se impusieron a los Xolos de Tijuana tres goles por cero. Pero ¿cuál es el secreto del buen paso de las Águilas de la América? Escuchemos lo que dice André Yardine, que aseguran ya tienen la mirada puesta en el siguiente rival. Estamos enfocados partido a partido. Creo que este es nuestro triunfo, nuestro segredo, si hay que hay algún segredo en esto, porque la mayoría de los equipos pensan de esta forma. ¿Soyamos grande? Claro que sí, tienes que tener los sueños más grandes que puedes porque este club exige esto. Pero hay que tener un foco muy grande en el día siguiente, en el rival siguiente, en la semana siguiente y trabajar de acuerdo con tus sueños. Por su parte también el estratega brasileño aseguró que el verdadero rival de las Águilas de la América no son las lesiones, sino los equipos que están muy bien preparados. Además asegura que la liguilla es un torneo que se juega aparte. Pero lo que sí mencionó es que le da un poquito de tristeza saber que los triunfos de su equipo se ven empañados por algunas declaraciones con respecto al tema arbitral. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa cuando se le preguntó si estas Águilas de la América después de enfrentarlos son los serios candidatos a llevarse el título. Escuchemos lo que dijo Miguel Herrera. Hasta que nos desajustaron, sí. Después del desajuste que nos hacen, sí. Porque 11 contra 11, yo no vi al esplendoroso América. O sea, un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores. Pero el mío lo estaba compitiendo de igual a igual. Ellos tuvieron un par de ocasiones, ustedes también. O sea, me parece que era un partido bastante bien disputado. Pero bueno, hay que analizar las tarjetas entre ustedes. Porque para mí ninguna de las dos es. Pero bueno, pues el árbitro así es. Ahí las palabras del siempre polémico Piojo Herrera asegurando que él no vio al esplendoroso América. En tanto que a la situación de las Águilas, el técnico André Yardínez ya recuperará a Leo Suárez para el partido ante los Tigres. Y asegura que bueno, va a ser complicadísimo cerrar como visitantes porque el volcán siempre es una aduana complicada. Así la información de las Águilas de la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.